Yo lamento las declaraciones, la verdad es que es un proyecto del gobierno federal, del presidente López Obrador, en coordinación con Ferromex. No es un proyecto del municipio, es decir, el municipio ha dado todas las facilidades y ha gestionado la obra. Yo no me hubiera opuesto de ninguna manera que se hubiera hecho por abajo, como se propone, o lo proponen varias personas, pero finalmente la inversión que llega es del gobierno federal. Este es el planteamiento que nosotros recibimos y como juarense que sabe y que recuerda desde hace muchísimos años la problemática de la Vicente Guerrero, mi opción fue aceptar esta inversión, promoverla. Por supuesto que si me dijeran que Ferromex y el gobierno federal en lugar de 420 millones quiere invertir mil o dos mil millones en Juárez, pues yo encantadísimo de la vida, pero eso no depende de mí. Entonces, pues a lo mejor el senador puede gestionar más recursos. Yo creo que eso nos ayudaría más que estar criticando que nos ayudara a que llegara más dinero, que por cierto no va a ejercer el gobierno municipal. Ese dinero nosotros no lo vamos a ver. La obra la licitó Ferromex, ya tienen el ganador de la empresa. Si vienen más recursos son bienvenidos, pero de un problema que tiene 20, 30 años, que ya se pueda resolver en este momento, yo me quedo con la solución de problemas. Uno está aquí para resolver y para eso estamos nosotros y estamos tratando de lograrlo. Y pues es curioso, ¿no? Que un senador de Morena le esté haciendo el trabajo sucio al satélite empresarial del PAN, que es Coparmex. ¿Cómo se puede explicar eso? Pues lo tendría que explicar él, no yo.